Música Hermanos y hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy viernes, viernes primero del mes de abril, aproximándonos a la Semana Santa. Siempre los viernes primero, hacemos una mención especial a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Viernes primero. Felicidades a cada hermano, a cada hermana, de esta hermosa hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. vivir la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y encargarles a estos hermanos que se encarguen de los, que se responsabilicen de los viernes para la adoración perpetua. Hermanos y hermanas, nosotros hablamos de darnos prisa, acelerar la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, y ya sabemos que esa aceleración debe darse primero en nuestra interioridad. Debe darse en nuestro, en nuestro discipulado, en nuestro ser, la aceleración y llegar a la iluminación. es llegar al estado de santidad, es llegar a, al despertar, acelerar nuestra interioridad. Y eso va a tener incidencia en la historia, en la política, en nuestra República Dominicana. Esa frase hermosa de Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Hay que encender la República Dominicana, hay que prender fuego, darnos prisa. Y darnos prisa, hermanos y hermanas, en la consecución de esta meta, de este ideal, de este objetivo, de este proyecto en la República Dominicana, adoración perpetua, hermanos y hermanas. tomarle la palabra a San Juan Pablo II, cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. adoración perpetua, rezo del Santo Cenáculo. Y queremos que dentro de este horizonte es donde insistimos nuestros hermanos de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, tomen los viernes, responsabilicense con los viernes. la oración perpetua se organiza o dentro de la organización se pide que dos hermanos estén siempre presentes delante de la custodia de la hostia consagrada del Santísimo. Serían cuarenta y ocho hermanos para cubrir las veinticuatro horas del día. Y si hacen falta algunos hermanos, auxílense de otros hermanos. Pero tomen esa responsabilidad que es un bien para la iglesia, es un bien para la humanidad. Bendito sea Dios. Animémonos, hermanos, hermanas, los hermanos que me escuchan de esta hermandad, anímense. No digamos que es difícil, todo es posible para aquel que cree en Dios. Es posible que la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús asuma la responsabilidad de que todos los viernes, todos los viernes de cada mes Jesús sea adorado las veinticuatro horas del día por hermanos de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. bien, hermanos, hermanas, démonos prisas, aceleremos la historia. Hoy, primero de abril, cumple cumpleaños, una hermana muy querida, Jessy. Pedimos al Señor que bendiga a esta joven mujer, bendiga a su esposo Elvin, bendiga a su niño Isaac Francisco. Que Dios Padre cubra de bendiciones esta hermosa familia y puedan reproducir la familia de Nazaret. Jesús, José y María, felicidades, Jessy, querida, en tu cumpleaños. Mucha paz. Hoy tenemos el texto, hermanos, hermanas, de Juan 10, 20, perdón, vamos a ver el texto que corresponde hoy de Juan 10, 25, perdón, Juan 10, 25. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. en el verso 24 los fariseos, sobre todo, interpelan a Jesús, le preguntan, ¿hasta cuándo va a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, respóndenos, por favor. Y Jesús les responde, diciéndole, ya os lo he dicho, sobre todo por sus obras. A ver, ¿cómo comenta aquí la Biblia de Jerusalén? ¿qué ponen? Las anteriores declaraciones de Jesús lo designaban bastante claramente como el enviado de Dios. Las anteriores declaraciones de Jesús lo designaban bastante claramente como el enviado de Dios. Por eso dice Jesús, ya os lo he dicho, pero no me creéis, no me creen. Hermanos, hermanas, este es el pecado contra el Espíritu Santo, me cierro a la evidencia, me cierro a la evidencia. No me creen, yo se lo he dicho, no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Los ciegos ven, pero no creen. Los muertos resucitan, no creen. A los pobres se le anuncia el reino de Dios, tampoco creen. Entonces, no se puede obligar. Hermanos, hermanas, pidamos nosotros creer, pidamos nosotros esta fe, esta fe que se adhiere a Dios, esta fe que reconoce que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Salvador, pero una fe, hermanos, hermanas, que se materializa en la caridad, como dice Pablo, una fe que transforma. Esta fe que no tiene incidencia en la vida, que no transforma la palabra, que no transforma la acción, no es la fe cristiana, no es la fe del discipulado, no es la fe que exige el Dios de Jesucristo. La fe debe manifestarse en las obras, como la divinidad de Jesús se manifestaba en las obras. Dice Jesús, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Hermanos, hermanas, las obras, Dios ha actuado, Dios ha enviado a su Hijo, Dios nos ha redimido, Dios nos ha salvado, Dios ha enviado y sigue enviando el don inefable del Espíritu Santo. Creamos, hermanos, hermanas, en las obras de Dios realizadas en su Hijo Jesucristo. Creamos, hermanos, hermanas en las obras de Dios realizadas en su Hijo Jesucristo. Su mayor obra es la redención, la Pascua de Cristo que nos estamos ya acercando a ese sublime misterio del triduo pascual. La redención de la humanidad, el envío del Espíritu Santo. Creamos en las obras de Dios. Adoremos, hermanos, hermana, hoy a su Hijo Jesucristo. Hagámoslo en espíritu y en verdad. Hagámoslo con el corazón de su Madre bendita. Hagámoslo con los ángeles y arcángeles. Hagámoslo con la fe de los hombres y mujeres que habitan en esta tierra y tienen real y verdaderamente fe en Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Amén. Hoy viernes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra oración por la familia, oración por la sociedad, la humanidad. hoy viernes primero vamos a pedirle a Jesús, hermanos y hermanas, que limpie nuestros corazones. El corazón que más ha amado a la humanidad. el corazón que más me ama, el corazón de Jesús. Corazón de Jesús. Corazón humano como el mío, un corazón humano como mi corazón. Y el mismo dijo en una ocasión aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. pero percibo me doy cuenta de que hay pecado en mi corazón. Y Jesús me enseña, nos enseña que del corazón del hombre, de la mujer brota el pecado. el corazón brota la lujuria, el desenfreno, la discordia, el homicidio, robo, la orgía, el engaño. O amantísimo, eterno y adorado Jesús, hoy viernes primero, día primero de abril, viernes primero Jesús. Queremos pedirte Jesús que tú limpies nuestros corazones de todo aquello que lo ha manchado Jesús. Llévate la soberbia Jesús. Preserva tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. llévate, llévate Jesús esa soberbia del corazón e infunde la humildad de Jesús. Llévate esa soberbia del corazón, ese deseo de grandeza de estar por encima de los demás y revístenos, oh amado Jesús, de tu humildad. Tú mismo dijiste aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. tú siendo Dios no hizo a nadie de tu categoría divina sino que te anonadaste y tomaste la condición de esclavo pasando por uno cualquiera como uno de tantos. Llévate Jesús del corazón la envidia. Llévate, llévate Jesús del corazón la envidia. Esa serpiente venenosa, peligrosa, Jesús. Llévatela y danos el amor, Jesús. Danos el amor. Llévate, llévate del corazón la lujuria, Jesús. Todo malo deseo sexual, Jesús. Llévate, llévate esa lujuria, Jesús. Danos la pureza y la castidad, Jesús. Oh, Jesús mío, limpia nuestros corazones con el poder de tu sangre y de tu palabra, Jesús. Limpia nuestros corazones, Jesús, de todo pecado y de toda mancha, de todo odio, egoísmo, violencia, Jesús, resentimiento, deseo de venganza, Jesús. Llévate, llévate todo aquello, Jesús, que ha ensuciado mi corazón, Jesús, y límpialo con el poder de tu sangre y de tu palabra. Pronuncia, Jesús, una palabra poderosa de luz, de paz, de amor, de bendición para mi corazón y que yo aprenda de ti, amado Jesús, que eres manso y humilde de corazón. que yo aprenda de ti, amado Jesús, que eres manso y humilde de corazón. yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo en tu necesidad de tu mano. Te suplicamos por la intención de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.